¡Hey gente! Bienvenidos a un nuevo episodio acá en el canal. ¿Cómo estás pasando? Espero que bien. Vamos a ver cómo funciona ahora esta versión Ultimate. La suerte. Han eliminado de la U y han puesto un dogrito. No sé si este cambio sea para mejor o para peor, pero voy a probar la suerte en esta cuenta que tengo 200 dogritos, así que tengo chance de gastarlos. Pero antes, vamos a regalar en este video 50 de esta arma, ¿sí? Alfa, las criogénicas, lo que se va a poner de moda después del nerfeo de las sónicas en corto alcance. Así que está súper chido. ¿Qué tienes que hacer? Y de plataforma, liga y un comentario para que YouTube no te baneé ese comentario por spam, ¿sí? Cualquier comentario que tú quieras. Te suscribes al canal, súper chido porque así me ayudas. Yo te ayudo con los sorteos y tú me ayudas con tu suscripción y tu visita, ¿sí? Vámonos con la suerte. Yo creo que este cambio quizás sea para mejor ojo, pero no tengo ni la más mínima idea. Por allí vi qué es el Spectre. Me da igual el premio, solamente quiero ver qué tan posible es abrir estos cofres. Ya me ganó un piloto con un dorito, ¿sí? Ayúdame a llevar la cuenta de los doritos por si se me olvidan. Ok. Acabo de ver una cosa que es que acá cambió de lugar el puesto de Win, ¿no? Es como que va cambiando ahora de rotación. No sé si esto hace que se vuelva mucho más complicado que puedas caer en esa casilla que se llama Win, que es ganar, ¿sí? Pero prácticamente, haciendo un review, estas armas láser están nerfeadas y el Imugi lo están dando como si fuese basura, ¿sí? O sea, lo están regalando muchísimo. Los que tienen Imugi, ay papá, tengan por allí miedo porque, ajá, ahí viene, no, no sé, viene el primero. ¿Ya cuántos llevo? ¿4 o 5? No me acuerdo. Pero creo que eso, ese factor de cambiar la casilla de Win es como que el factor decisivo para que no sea tan fácil. A ver, nada. Cae al lado y absolutamente pasa nada. Ahorita vuelve a caer al lado. A ver, al lado, no. Ok. Fíjate que los premios no se actualizan sino los pilotos. Siguen siendo como que lo que cambia, pero los premios de las armas estas no se actualizan. Ahora, vale la pena. Ya me he gastado como 6 fichas. Vale la pena esto. Yo digo que esto no tiene como pies ni cabeza. Esto de que cambie de lugar. Siento yo que es peor todavía que cambie de lugar la ficha, la casilla, ¿sí? Del Win. Pero bueno, voy a darle como que un voto de fe para que ustedes no caigan en esto si ven que no pasa nada. ¿Sí? Hasta el momento no veo nada. Sería muy chido que en esta versión Ultimate de la suerte hayan premios más exclusivos como robots edición especial o algo así. No armas nerfeadas, no robots que tienen pinta que lo van a nerfear. Porque bueno, Pixony tiene que entender que hay gente nueva jugando esto, pero también hay gente veterana que quiere algo más. Yo tengo el Chutze, pero yo quiero algo más. Y realmente nada de estos premios me llama a mí la atención y ya me estoy dando cuenta que ni loco me gasto mis pocas fichas en mi cuenta. Esto es lo único que me ha salido. Esta es la versión Ultimate de los lasers. Es lo único que me ha salido, gente. Y de verdad que no sé qué onda con esto, ¿sí? No sé qué onda. Tipo, no sé. Me parece esto como que yo que tengo la oportunidad de testear esto para que ustedes no caigan. De verdad que no sé qué onda con Pixonic y esta probabilidad. Eso de cambiar de lugar. De verdad que cambiar la casilla de lugar me parece que es una locura. Porque veo que nunca cae. No sé qué onda con esto. ¿Cuántas llevo ya, gente? 14, 15 fichas. No mames, loco. Y no ponen ningún premio bueno. ¿Aquí tiene pinta que voy a ganar? No. Tenía pinta porque se quedó pensando mucho. Me voy a ganar un Imugi. Hay que decirle, Imugi descansa en paz. Porque lo que te viene es un balance. Lo están dando demasiado en los cofres, en los eventos. Abrí como, no me acuerdo cuántas fichas y me gané como 10, 15 Imugis. ¿De verdad que esto? Dios mío. Yo pensando que el cambio iba a ser mejor. El cambio es para que te gastes todos tus doritos. Bueno. Yo de verdad que, menos mal que tengo esta cuenta para probar las cositas. Y yo mismo saber si vale la pena, ¿sí? Ya sé que la versión Ultimate se trata de pilotos. Pilotos y armas nerfeadas acá. En esto. Lo único que me gana es eso, loco. ¿Qué puedo decir? ¿Qué más? ¿Qué hay de positivo en esto? Los puños son los mismos. De verdad que yo no sé quién hace estas cosas. O sea, ¿quién inventa esto? No sé, ¿verdad? Porque no es atractivo. O sea, no es atractivo para el jugador. Esto es una, bueno, no sé. Esto es una bobería ganarme tantas veces esa arma. Dios mío. De verdad que no sé qué me va a decir. Ojalá que esto esté bugueado. Lo estoy probando y está bugueado. Ojalá que sea eso, ¿sí? Llevo 6 minutos ya. Y es imposible que no caiga nunca el win. Yo lo veo imposible. Bueno, no sé. Otro chuce. Otro chuce. Me voy a salir. ¿Será? Y entro otra vez aquí. Vale, rápido. Porque... Mugui. Mugui. Uf, súper especial. Edición Ultimate y Mugui. Bueno. Yo creo que le voy a dar unas veces más. A ver si caigo en el win, ¿no? Pero si caigo en el win, luego tengo que volver a ganar. No me jodas la vida, loco. Qué locura esto. Bueno. ¿Qué puedo decir, gente? Díganme ustedes en los comentarios. ¿Qué podemos decir acerca de esto? ¿Cómo lo ves? De verdad que está como... Como loco, ¿no? Fíjate que lo de Limugui no es mentira. Cómo lo están dando. Muchísimo, muchísimo. Ahí caí. Ja. Siete minutos abriendo cofres y por fin cayó. Y ahora tengo que tener una suerte para que me salga un Dorito. Apostemos que me va a salir un Dorito. No, mentira. Es el Spectre con Orkans. Así que sí. Bueno. Digamos que después de 20 Doritos te puedes ganar una edición de estas. Yo en lo particular. Yo que no tengo Doritos. Digo que esto es totalmente innecesario, ¿sí? Totalmente innecesario. No lo veo factible gastarme todos esos Doritos. Pero si de aquí a un año el juego decide nerfear a los Doritos. Entonces no sé qué onda con eso, ¿sí? Tampoco te voy a decir acumular los Doritos para algo chido. Porque fíjate lo que pasó con el AU. Uno antes decía acumula la AU. Tengo una economía balanceada. Gasta en la AU subiendo ciertas cosas. En pilotos, no sé qué. Y ahora pues la inflación acobijó a la AU. Bueno, gente. Espero que este video te sirva como ejemplo de la suerte que tú podrías tener. No voy a gastar más Doritos porque lo veo innecesario. Sí, creo que me gasté. Déjame ver si puedo chequear porque yo tenía 216 Doritos. Me gasté bastantes. 89... Me gasté como 30 y pico, ¿no? Si no me equivoco. Entonces son demasiados Doritos para una simple arma. Que bueno, ya sabemos lo que pasa con el juego. De verdad que... Es una vaina loca. Se les quede, gente, que la pasen muy bien. Recuerden que pues acá se les quede muchísimo. Participe en los que quieran participar y cuídense. Bye, bye.